Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a un nuevo avance del desafío de Buzz. Amigos, bueno, vamos a hablar de algo que pasó ayer en el capítulo 74 y fue que vimos la decisión que tomó Zeta en conjunto con su equipo Beta. Al parecer no le gustó nada a Dubán, pues este no estuvo de acuerdo en que se fueran por esa estrategia y es que las supuestas cabezas que porque él cree que todos los que están en ese momento en la competencia es porque se lo merecen. Y en cierta parte Dubán tiene razón, o sea, tiene mucha razón, porque el simple hecho de estar allí ya lo hace un guerrero porque tuvo que pasar por muchas dificultades y él mismo contó que esta va a ser la quinta muerte en la que va a estar entonces es porque también se lo merece, se ha salvado cinco veces, no es por nada. Entonces yo sé que estaba haciendo videitos contándoles un poquito que pronto los que menos han tenido rendimiento han sido Criollo y Dubán, pero eso no quiere decir que es que no hayan tenido buen rendimiento en general, o sea, todos son unos berracos, pero hay que reconocer que siempre hay unos que destacan más que otros. Pero lo cierto es que yo quiero saber ustedes qué opinan acerca de que Dubán esté enojado un poco por esta sentencia que en parte fue un poco arreglada por Tarzán porque éste se le acercó a Zeta cuando se fue Moisés y le comentó que la idea era que llegaran ellos dos juntos que avanzaron un poco más a la semifinal, aunque Zeta antes de eso pues ya lo había pensado porque no le gustó para nada tener que competir con su compañero en muerte. Yo quiero saber ustedes qué piensan de eso. Comenten.